Porque, oye, trabajamos como locos en este país y pagamos un chorro de impuestos y nos andamos jubilando por allá a los 65 años para que al final te quiten más de la línea de lo que tú hiciste en tu vida porque no sabías. Y esto es bien común, no sabemos, no sabemos porque no es un programa gubernamental que tienen los medios de estarte educando, entonces tenemos que hacer esta labor. Entonces yo me apasiona mucho porque no nada más estoy abriendo un negocio yo, que es muy necesario, sino que me toca dar esta educación, que es vital, vital, vital. Y ojalá me ayuden a compartir esta. ¿Cómo se llama en inglés? Es un will, es un living will. Es a living trust. Living trust. Living trust. Sí. Recuerden esta palabra, dos palabras, living trust. O sea que es un fideicomiso en vida. En vida, sí. Sí, porque uno puede decidir quién se queda con qué una vez que muera o antes de que muera. No, pues mírate. Y si te divorcia la mujer joven que tienes y dices, ah, esta quería mi dinero, cambias el fideicomiso y la quitas de ahí. Y también tengo entendido es para evitar que una vez que fallece la persona con mucho dinero, ese dinero no se quede por ahí o se quede el gobierno. No, bueno, es que la función primaria es, son dos cosas, mucho dinero, poco dinero, si es una casa la que tienes, pues esa hay que, hay que proteger. Y es que los impuestos que te quitan el Estado, la corte y los abogados y los costos, ¿no? Porque pues nadie trabaja gratis. Entonces, terminan siendo más de la mitad. Si tú vendes esa propiedad para pagar a estas personas, es como morir intestado. Entonces, hay que ir a corte. Entonces, para que tú tengas algo de esa casa que te dejó tu papá, pero que no hizo un living trust, pues hay que ir a corte. Entonces, hay que vender la casa y de esa venta de esa casa se pagan los gastos de los abogados y todo para dejarte a ti una porción muy pequeña de lo que tendría que haber sido todo tuyo, ¿no?